Granny Goodness es una de las residentes del planeta Apokolips y es la encargada de entrenar a los nuevos soldados del ejército de Darkseid. Quédate en este vídeo para enterarte de todo lo que debes saber sobre Granny Goodness. Granny Goodness o en español la abuela bondad es un personaje de DC Comics creado por el artista y escritor Jack Kirby y apareció por primera vez en el cómic Mr. Miracle volumen 1 número 2 entre mayo y junio de 1971. Fuera de los cómics Granny Goodness ha tenido apariciones en Superman la serie animada, la liga de la justicia ilimitada, DC Superhero Girls, Justice League Action, Young Justice Outsiders y la serie de Harley Quinn. La abuela bondad también ha aparecido en las películas animadas de Superman Batman Apocalipsis, Liga de la Justicia Dioses y Monstruos y DC Superhero Girls Intergalactic Games. En live action este personaje tuvo dos apariciones, primero en la serie de Smallville y después en la película de la liga de la justicia de Zack Snyder. En cuanto a videojuegos, Granny Goodness aparece en los juegos de DC Universe Online y Lego DC Super Villains. Ahora es momento de conocer la historia de origen de este personaje. Granny Goodness no siempre fue una de las fieles sirvientes de Darkseid. Al comienzo de su historia, ella era solo una ciudadana de clase baja en el planeta de Apocalypse. Cuando era joven, Granny fue separada de su familia y la obligaron a entrenar para convertirse en uno de los soldados de élite de Darkseid. Durante su entrenamiento, ella crió y entrenó a un perro llamado Mercy, con quien rápidamente se encariñó. Pero cuando su entrenamiento terminó, se le ordenó que asesinara a su perro. Ella se rehusó y en su lugar decidió matar a su propio entrenador. Granny entonces fue llevada ante Darkseid para castigarla por su desobediencia y ella se justificó diciendo que su perro era más leal a Darkseid que cualquier otro de sus sirvientes. Para comprobarlo, Darkseid le ordenó a Mercy que atacara a Granny Goodness. Mercy lo hizo sin dudarlo y ella tuvo que asesinarlo. Impresionado por la obediencia del perro, Darkseid la felicitó y la convirtió en la entrenadora y líder de las furias, un grupo de feroces guerreras fieles a Darkseid. Granny también fue puesta a cargo de varias instalaciones llamadas orfanatos, los cuales eran usados como centros de entrenamiento para los futuros soldados del ejército de Darkseid. En estos orfanatos, Granny se encargaba de quebrar la voluntad de niños secuestrados para que ellos aceptaran servir y morir por Darkseid. Granny Goodness fue responsable de criar y entrenar en uno de sus orfanatos a Scott Free, el hijo de Isaiah, el gobernante del planeta Nuevo Génesis. Scott fue uno de los pocos que han logrado escapar de estos orfanatos y más adelante se convirtió en el superhéroe Mr. Miracle. A lo largo de su historia en DC Comics, Granny ha demostrado ser extremadamente engañosa y manipuladora, llegando a engañar a las amazonas para iniciar una guerra con los Estados Unidos y secuestrando a los dioses del Olimpo. Durante la serie de Comics Countdown, Granny Goodness se hizo pasar por la diosa Atena para buscar a nuevas guerreras en la isla de Temiskyra, aunque eventualmente Harley Quinn, Holly Robinson y Mary Marvel lograron revelar su verdadera identidad y la obligaron a volver a Apocalypse, en donde fue asesinada por Infinity Man. Sin embargo, como es común con los nuevos dioses, las muertes rara vez son permanentes y Granny Goodness logró volver a la vida en un cuerpo completamente diferente, aunque por suerte ella fue asesinada nuevamente, ahora por la antihéroe Black Alice. Más adelante, durante el evento llamado Crisis Final, Granny Goodness logró regresar a la vida y en esta ocasión tomó el control de un linterna verde llamado Kraken. Durante su tiempo controlando a este Green Lantern, Granny intentó tomar el control del planeta Oa, pero por suerte los linternas verdes Guy Gardner y Kyle Rayner lograron detenerla. Ya para terminar, tras el reinicio de los nuevos 52 y DC Reverb, la historia de origen de la abuela bondad permaneció prácticamente sin cambios y ella continuó siendo la despiadada líder de las furias y una de las villanas más temidas tanto en Apocalypse como en la Tierra. Ahora es momento de conocer los poderes y habilidades de este personaje. A pesar de su apariencia humana, Granny Goodness nació en el planeta Apocalypse y como tal cuenta con las habilidades propias de los nativos del planeta. Ella tiene fuerza, resistencia y reflejos sobre humanos. Además, es inmune a todo tipo de toxinas y enfermedades. Adicionalmente, Granny Goodness envejece mucho más lento que un humano normal, llegando a vivir por miles de años sin que el paso del tiempo afecte sus capacidades físicas. Ya para terminar, ella es experta en el combate cuerpo a cuerpo y también en el uso de todo tipo de armas, lo que fácilmente la convierte en una de las guerreras más peligrosas de su planeta. Siendo una experta manipuladora y una sádica guerrera, Granny Goodness se ha convertido, junto con The Sad, en una parte indispensable del imperio de Apocalypse y en una de las villanas más crueles y despiadadas del planeta. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.